¡Hola a todos los creativos! ¿Cómo están en el video? Espero que estén muy bien. Pues hoy estoy en un lugar diferente, como pueden ver. Y esto es porque tenemos una invitada muy especial y vamos a realizar algo juntas. Y déjenme se las presento. Vi una linda mujer aquí sentada, grabando y dije, bueno, chiquita y mora, a ver si la le digo y me maté. No, la verdad es mi hermano. Si quieren que haga el tag del hermano con él, denle like al video y comentenme aquí. Y pues aquí lo traeremos. Bueno, mis creativos, ahora sí les voy a presentar a la invitada del hijo. Y también quería comentarles, pues, este es un secreto mío familiar. Ya tenía tiempo que quería contárselos y platicarles. No se había dado la oportunidad de presentárselas, pero pues ahorita se las presento. ¡Hola creativos! ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria. Soy hermana gemela de Derenice. Y juntos vamos a hacer unas alitas de pollo. Sí, así es, mis creativos. No están viendo doble. Somos gemelas. Y pues vamos a comenzar con esta deliciosa receta. Vamos a hacer unas ricas alitas de pollo a la barbecue. Y lo vamos a hacer juntas. Espero que les guste el video. Si es así, que nos regalen un like. Se suscriban a nuestros canales. Les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el canal de mi hermana. Y pues vamos a comenzar con los ingredientes. Y bueno, para sazonar nuestro pollo necesitamos, primero, dos kilos de alitas de pollo. Como ven aquí, le cortamos lo que viene siendo el piquito. Acá lo tenemos aparte. Esto se puede hacer en el mismo procedimiento, pero como botana. Pimienta molida, ajo molido, sal y tres cucharaditas de mantequilla. Y para preparar la salsa barbecue vamos a necesitar una pizca de cominos, media raja de canela, media cebolla, chile de árbol, azúcar, catsup y chile pasilla. También vamos a necesitar una charola para poder hornear las alitas. Vamos a necesitar dos cubiertos para mezclar y sazonar las alitas y una cuchara. Lo primero que vamos a hacer es acomodar las alitas en nuestra charola. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser como un tipo dip. Vamos a mezclar en la mantequilla líquida lo que viene siendo la pimienta molida, el ajo molido y la sal. Y vamos a comenzar a barnizar todas nuestras alitas. Con ayuda de una brochita vamos a empezar a embarrar todas nuestras alitas. Vamos a llevar nuestras alitas al horno durante 20 minutos aproximadamente. Es lo que nosotros vamos a preparar nuestra salsa barbecue. Ahora lo que vamos a hacer es hervir los chiles de árbol y los chiles pasilla con un pedazo de canela y los cominos. Los vamos a dejar hervir para suavizar los chiles. Y posteriormente los vamos a llevar a la licuadora con el pedazo de cebolla. Lo molemos. Pues bueno, una vez que ya hayamos cocido y ablandado nuestros chiles, vamos a molerlos en la licuadora con la pizca de cominos, con la mitad de cebolla y un chorrito de agua. Los vamos a colar y ahora los vamos a poner a hervir así hasta que nuestra salsa espese. Y aquí mismo le vamos a agregar el azúcar y la calcio. Lo vamos a dejar así sin dejar de mezclarle para evitar que se pegue nuestra salsa hasta que tengamos esta consistencia. Y después de esto se las vamos a agregar a nuestras alitas de pollo. Y las vamos a dejar otros 10 o 15 minutos en el horno para que agarren el sabor. Hace 45 minutos o una hora, vamos a sacar nuestras alitas y le vamos a agregar la salsa ya espesa. Ahora vamos a mezclar todas nuestras alitas para incorporarlas y bañarlas de esto. Si pueden ver, tiene mucho juguito, no se preocupen, es la mantequilla. Eso le va a ayudar a tener un mejor sabor. Y evitar que se peguen. Y las volvemos a meter al horno por otros 15 minutos. Y pues bueno mis creativos, espero que les haya gustado esta receta. La verdad están muy, muy ricas. Y pues me dio muchísimo gusto tener aquí a mi hermana conmigo en esta colaboración que hicimos juntas. Y pónganos aquí en los comentarios si quieren que hagamos más videos juntas. Pues muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Para mí es un placer estar contigo. Si les gustó vernos juntas, ojalá y puedan ahí ponerlo en los comentarios para seguir haciendo videos juntas. Muchas gracias por seguir su canal. Ojalá se puedan suscribir al mío. Y pues nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. ¿Qué te lo comentan ahí? Está raro, ¿eh?